Los barcos ucranianos cargados con granos en el puerto de Odessa siguen a la espera de luz verde para partir cuando se haga efectivo el acuerdo mediado por Turquía y Naciones Unidas en medio de la guerra. Entretanto, el presidente Zelensky pidió a Estados Unidos reconocer a Rusia como un estado patrocinador del terrorismo tras el ataque a una cárcel indonesca. Crece la presión sobre el gobierno de Francia ante pedidos opositores para aumentar los impuestos a las compañías energéticas, altamente beneficiadas por los aumentos en los precios de la energía, consecuencia de la guerra en Ucrania. Emmanuel Macron defiende que las ganancias de las empresas son ganancias para el pueblo francés. Y el papa Francisco regresa al Vaticano tras su llamada peregrinación de penitencia a Canadá, donde pidió un perdón histórico por el genocidio cultural efectuado por la Iglesia Católica que arrastró a miles de niños indígenas a escuelas residenciales, donde fueron maltratados y abusados. Una feliz mañana de sábado. Mi nombre es Ángela Gómez y aquí están las noticias de France 24. Comenzamos en Ucrania, donde continúa la expectativa por la partida de los primeros barcos cargados de cereales desde el puerto de Odessa. Esto una semana después de la firma de un acuerdo mediado por Turquía y por Naciones Unidas entre las partes en conflicto. Se estima que más de 20 millones de toneladas de granos se encuentran bloqueadas en los puertos ucranianos como consecuencia de la guerra. Ahora las embarcaciones esperan la luz verde para zarpar. Los detalles con nuestra enviada especial a Catalina Gómez Ángel. En la visita que hizo ayer a la provincia de Odessa al presidente Volodomir Zelensky, especialmente a uno de los tres puertos habilitados para comenzar esa exportación del grano, los 20 millones de toneladas que tiene en este momento Ucrania almacenadas en diferentes partes del país dijo que todo estaba listo desde el punto de vista logístico y militar para que estas exportaciones pudieran empezarse a ser realidad. Sin embargo, están a la espera de las noticias que lleguen de ese centro de coordinación que se abrió el pasado miércoles en Turquía y que estará coordinado por las Naciones Unidas y que coordina todo el proceso de exportación del grano. Ellos también proveen esas rutas seguras que deben seguir los navíos. Sin embargo, siguen en esa coordinación con Moscú y todavía no se han definido exactamente cuáles serán esos mecanismos específicos que deben seguir estos barcos. Así que aquí están a la espera de esa luz verde. Ellos habían dicho que esperaban poder salir, que el primer barco saliera a finales de la semana. Sin embargo, estamos a sábado. Hay gente que todavía no cree que este pacto pueda hacerse realidad. Muchos no confían en Moscú. Sin embargo, estamos a la espera. Habían dado como plazo mañana. Por lo menos el ministro de Infraestructura dijo que al final de la semana. Así que en las próximas horas deben haber algunas noticias. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se pronunció después del ataque con misiles en una prisión administrada por separatistas prorrusos en la provincia de Donetsk, que mató a más de 50 prisioneros de guerra ucranianos. Pidió directamente a Estados Unidos reconocer a Rusia como un estado patrocinador del terrorismo. Fue un crimen de guerra ruso deliberado. El asesinato masivo deliberado de prisioneros de guerra ucranianos. Más de 50 muertos. Cuando los defensores de Azovstal salían de la planta, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la ONU se convirtieron en garantes de la vida y la salud de nuestros guerreros. Ahora los garantes deben proteger la vida de cientos de prisioneros de guerra ucranianos y agregaría, por mi parte, que debería haber un claro reconocimiento legal de Rusia como patrocinador estatal del terrorismo. En otras noticias, el gobierno francés se enfrenta a una creciente presión para aumentar los impuestos sobre las grandes empresas energéticas del país. Total y Engie, impulsadas por el aumento de los precios de la energía debido a la guerra de Rusia contra Ucrania, han registrado beneficios récord. Impulsado por la subida de los precios de la energía, los gigantes del gas y la gasolina de Francia han reportado beneficios récord. Total Energies ha reportado más de 10 mil millones de euros en ganancias. Y Engie, más de 5 mil millones. Lo que ha provocado nuevas peticiones de impuestos extraordinarios, ya que las facturas de los consumidores siguen aumentando. La Asamblea Nacional rechazó la medida, a pesar de la presión de su oposición. No es normal que los franceses paguen más para cubrir a los accionistas. No estoy en contra de que las empresas obtengan beneficios, pero aprovecharse de una crisis es intolerable. En toda Europa, algunos países ya están obligando a pagar a los gigantes de la energía. Italia introdujo un impuesto del 25% sobre las empresas. Una medida similar adoptada por el Reino Unido, que impuso un impuesto del 25% a los gigantes del petróleo y el gas. Y España también está considerando un impuesto sobre los beneficios que se extenderá a los bancos. Mientras que la izquierda francesa lleva meses presionando para que se aplique el impuesto a las ganancias excesivas, el gobierno minoritario del presidente Emmanuel Macron está presionando a las empresas para que hagan sus propios sacrificios para ayudar al consumidor. Total ha reducido los precios de la gasolina hasta finales de año y Engie ha reembolsado 100 euros a los clientes que reciben vales de energía. Estoy orgulloso de los resultados de nuestras empresas francesas y sorprendido de ver cómo se les echa la culpa, hoy después de que hayan obtenido buenos resultados. Los buenos resultados de las empresas francesas son buenos resultados para los franceses. El ministro de Economía, Bruno Le Maire, prefiere aumentar las ayudas a subir los impuestos. Pero mientras el gobierno minoritario se esfuerza por aliviar la crisis del coste de la vida que se agrava, la oposición va a seguir presionando. En Irak, los partidarios del clérigo iraquí chiíta Moqtada al-Zar volvieron a asaltar hoy el Parlamento en Bagdad en la continuación de las manifestaciones multitudinarias contra el candidato pro-iraní a primer ministro Mohamed Shia al-Sudani. Los manifestantes se reunieron en un puente en la capital y usaron cuerdas para derribar secciones del muro e invadieron la zona verde llena de edificios gubernamentales y embajadas. Desde las elecciones de octubre del 2021 se mantiene la parálisis política en Irak, pues los legisladores siguen sin ponerse de acuerdo sobre la conformación de un gobierno. Se espera que el Parlamento vote mañana para elegir un nuevo presidente. El ejército nigeriano anunció este viernes que encontró este mes a tres niñas de Chivok, un grupo de 276 jóvenes entre los 12 y los 19 años. Que habían sido secuestradas en 2014 por el grupo yihadista Boko Haram. El caso conmovió al mundo entero y dio lugar a la campaña en redes sociales denominada Bring Back Our Girls. Caminaron dos días para liberarse de ocho años de secuestro. Agua y Anatu hacen parte de las niñas de Chivok, estudiantes secuestradas en 2014 por Boko Haram en el norte de Nigeria. El viernes, el ejército les presentó a la prensa junto a Ruth, de 24 años, que encontraron hace unos días con su hijo de dos años. Tres de las niñas de Chivok están aquí con ustedes. Estas niñas son Ruth Vitrus, Agua Luka y Anatu Musa. Desde 2014, de las 276 niñas de Chivok, algunas lograron escapar, otras han sido intercambiadas por comandantes del grupo yihadista en negociaciones con las autoridades, pero más de 100 siguen desaparecidas actualmente. En abril, a cumplir ocho años desde el secuestro, Amnistía Internacional acusó a las autoridades nigerianas de incumplir su deber de proteger a los niños, ya que según la ONG, más de 1.500 estudiantes han sido secuestrados en Nigeria desde el drama de Chivok. Las autoridades se han mostrado muy reacias, tanto a investigar estos ataques como a exigir responsabilidades a los autores de estos crímenes atroces. Cada nuevo ataque va acompañado de nuevos secuestros que privan a los jóvenes de su derecho a la libertad y dejan a las familias de las víctimas sin esperanza de acceder a la justicia, la verdad o la reparación. En el noreste de Nigeria, la insurgencia yihadista lleva 13 años, un conflicto interno que mató a 40.000 personas y desplazó a más de 2 millones. Y el Papa Francisco terminó su viaje a Canadá y partió rumbo a Roma tras pedir perdón a las comunidades indígenas por el genocidio cultural de la iglesia en las antiguas escuelas, donde miles de niños fueron violentados hasta la muerte. Respondiendo a un periodista local, el Papa reiteró su disculpa histórica por arrancarlos de sus familias e intentar cambiar su cultura. Entre 1881 y 1996, más de 150.000 niños fueron llevados a las instituciones. Muchos murieron de hambre, fueron golpeados y abusados sexualmente. Es cierto que no usé la palabra porque no pensé en ella, pero describí un genocidio, pedí perdón, pedí perdón por este trabajo que fue un genocidio, condené esto. Arrebatar niños e intentar cambiar su cultura, sus mentes, cambiar sus tradiciones, raza y toda una cultura. Sí, genocidio es una palabra técnica, pero no la usé porque no lo pensé, pero la describí. Sí, es un genocidio. Sí, sí, claro. Puedes decir que yo dije que fue un genocidio. No me venía a la mente, pero he descrito que es un genocidio. Ya volvemos con más, sigan en France 24.